En esta presentación e inicio de esta disciplina de taekwondo para el personal policial, en este caso femenino inicialmente, que va a ayudar mucho como disciplina deportiva, pero también en la aplicación de ello a la actividad profesional del funcionario. Técnicas de reducción de personas, técnicas de defensa para el personal policial mismo y para terceros, que va a hacer ello, su empleo, evitar el uso del arma y que colabora también como disciplina a la formación, al estado emocional, al mantenimiento del estado psicofísico de nuestro personal. No solamente dimos inicio a una capacitación práctica que tiene una incidencia directa en el desenvolvimiento del personal, en este caso femenino, sino también porque forma parte de una planificación donde se intenta fortalecer a las mujeres policías. La capacitación es lo que se está dando a nivel mundial, ¿no es cierto? En el ejército, normalmente todos los ejércitos en el mundo tienen taekwondo y eso es lo que vamos a inculcar acá en la policía tucumana. Hemos hablado con el jefe de policía, ha aceptado este sistema de trabajo y bueno, lo vamos a tener a prueba ahora durante un año aproximadamente para ver el resultado. El objetivo primordial es justamente que adquieran nuevos conocimientos en defensa personal, aprender estas técnicas para poder después cuidar a los ciudadanos tucumanos.